La Asociación Internacional de Transporte Aéreo exhortó al Gobierno Nacional a cancelar cerca de 4 mil millones de dólares que les adeuda a las aerolíneas que operan en Venezuela. A través de un comunicado, el director general de la IATA, Tony Tyler, consideró que la difícil situación económica que atraviesa el país no puede ser una excusa para no saldar la deuda con el sector aéreo, por lo que pidió a las autoridades venezolanas establecer un calendario de pagos y consultar antes de fijar nuevos impuestos. Asimismo, Tyler instó al Ejecutivo Nacional a trabajar urgentemente con las aerolíneas para buscar una pronta solución, alegando que el problema ya es insostenible.